La canción se llama Tú y yo Y esta canción les viene en una época de apertura emocional Es una canción que habla de Estoy cansada de que el mundo me diga lo que tengo que hacer Si es correcto o no Porque yo creo que para amar No hace falta nadie más que dos personas que se quieran Y como la otra persona con la que yo estaba entonces Hace mil años Le costaba un poquito más Pues escribir esta canción para que entendiera que No hay que darle tanta importancia a lo que diga la gente Porque en realidad la gente va y viene Y luego no queda nada ¡Vale tú! Y vestir las arias de corazón Y cruzando el tiempo Sin mirarnos hacia atrás Y volver a confiar que puedes andar No pensar que vas a tropezar Que nos vivimos a base de pensar No hay una ley general Que el amor no es universal No hay bien y no hay mal Que para amar hace falta el corazón Y no espera la aprobación de gente que no entiende Si entendemos tu vida Tendré una arena llena de San Juan Viviendo sobre el mar Soñé que una sirena Soñé que una sirena Que yo te estoy amando Que he pintado estrellas en tu piel Para que puedas ver Cuando te amaras la noche Y he llenando mi alma Y he llenado mi alma ¡Vale tú! ¡Vale tú! ¡Vale tú! Soñé que una sirena Soñé que una sirena correr y cruzar el tiempo sin mirarnos hacia atrás y volver a confiar en que puedes andar no pensar que vas a tropezar, que no vivimos a base de pensar, no hay una de generar, que amor no es universal, que para amar hace falta en corazón y no es que dar la aprobación de gente que no entiende si entendemos tú y yo, 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 tú y yo. Tú y yo, tú y yo.